La vida es una hermosura De vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien... Upa negui una strada, upa brava ni praca Dice que cosa más linda, upa negui como es aduanda Como es aduanda, como es aduanda Zazuera, Zazuera Zazuera, Zazuera Sinches carnaval Sinches carnaval Es el test de la disfantxa Que sinches festival Sinches carnaval Sinches carnaval Es el test de la disfantxa Que sinches festival Sinches carnaval Aleluya y Resca Opa sangre Meca da Ses carnaval Es el test de la disfantxa La 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 A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y Pío Maravillia Nos dos amos de vos sé Pío Maravillia Tonta a ti gente vive Pío Maravillia Pío Maravillia Ay, 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 Caramba Ay, Ay, Caramba Ay, Ay, Caramba Ay, Ay, Caramba Moro País tropical Haberá un sonido por del Que bonito, bono, natureza Mas que belleza Sosla, flá, maé Sosla, flá, maé Sosla, flá, maé Sosla, flá, maé Brasil La, 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 la Sosla, flá, maé La, 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 la La, 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 la Brasil, Brasil Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Va! 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 Gracias por ver el video.